Este sábado, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche eligió a la Comisión Electoral que se encargará del proceso de elección de la renovación de la Secretaría General del Sud-Covacán para el periodo 2016-2020. La presidenta Graciela Turrisa Reyes señaló que en próximos días la Comisión empezará a trabajar en la elaboración de la convocatoria para que sea a principios de diciembre cuando se realice la elección de la nueva representación de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche. Nosotros tenemos que entrar en la parte de la generación de la convocatoria y vigilar el proceso que se lleve de acuerdo a transparencia, que eso es lo más importante que debemos verificar. Tienes que tener un historial participativo para que puedas dirigir el sindicato. Si no participas, ¿de qué se va a tratar? Indicó que estarán vigilantes a que en todo momento los participantes e integrantes del sindicato cumplan las normas y el proceso se lleve en tranquilidad y apegado a la legalidad y transparencia. Este proceso de elección se realizó en el marco de la sexta reunión del Comité Consultivo, donde la actual secretaria general del sindicato, Ana Isabel May Cardeña, tocó los temas que más importan a los agremiados sindicales, como las primas vacacionales o el pago de horas. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.